Todo el mundo, tienes muchísimos datos de toda la gente, segmentación, pero lo sigues sirviendo igual, con un email, con un SMS. Y al final nosotros nos dimos cuenta que, ostras, que al final, si me pides mi nombre, háblame por mi nombre. Si me dices qué datos tengo, dime, y dame un mensaje único y exclusivo para mí. Entonces, ahí nosotros dimos con Snippet, que al final es una tecnología que en muy poquitas horas con un prescriptor podemos generar un vídeo único y una experiencia única a cada uno en el que le hablamos por su nombre, o a la Esteban, o a la Carla, o a la María, estimado Juan, con eso captamos la atención. Pero no solamente eso, sino que vamos directos y a hacerles un vídeo directo a ellos. Entonces, llevamos ya cinco años probando con compañías como el Real Madrid, Orange, Vodafone, Carrefour, American Express, Carlos Slim en Latinoamérica, Bebo y Bancomer, estamos ya en 12 países con más de 35. ¡Gracias!